Un año más que Santo Domingo de Guzmán no visitará Managua debido a la pandemia de COVID, medida que tomó la Iglesia Católica. Sin embargo, en su morada van a realizar varias actividades iniciando este sábado y del 2 al 7 de agosto los devotos podrán visitar dicha imagen tomando las medidas correspondientes. Así lo dio a conocer el párroco de la Iglesia de las Sierritas, Monseñor Buanerges Carballo. Este sábado 31 a las 8 de la mañana, rezo de Rosario, Santa Misa y la bajada del altar a la Piaña, cosa que el año pasado no hicimos. Después de eso vamos a llevar la imagen en la Piaña cerca de una de las puertas del frente de la Iglesia que se ha preparado para que los devotos de forma ordenada, guardando las medidas sanitarias básicas, puedan por lo menos contemplar y rezar al Santito durante las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Luego cerramos nuevamente el templo hasta el primero. A las 10 de la mañana tenemos misa y después de la misa tendremos otras 2 o 3 horas en ese gesto de cercanía de Santo Domingo en la puerta de la Iglesia. Durante la semana tendremos misa a las 12 del día y en la medida de nuestra capacidad y control podríamos permitir que algunos devotos puedan entrar y poder saludar a Santo Domingo de Guzmán, hacer su oración. Por la noche del sábado 31 a través de la página del Facebook de la parroquia tendremos una vigilia de oración de una hora en honor a Santo Domingo. Este año las festividades de Santo Domingo las motivamos con el lema Con Santo Domingo de Guzmán, todos hermanos. Todos hermanos significa poner en práctica uno de los valores evangélicos de convivir, de ser fraternal. La fraternidad de los hijos de Dios Santo Domingo lo vivió porque vivió en comunidad y nosotros creo que es la clave para salir adelante en medio de tantos problemas, es ver al otro como hermano. Carballo se refirió también a la carta que le envió el Papa Francisco al Cardenal Leopoldo Brenes donde le concede la indulgencia plenaria. La indulgencia plenaria es una gracia espiritual que además de con la confesión de me perdonan los pecados, también me limpia de todas aquellas huellas del pecado en mi vida. Entonces el Papa ha respondido positivamente a través de la penitenciaría apostólica y el Cardenal estará el 8 en la misa de las 8 de la mañana, domingo 8 de agosto, va a dar al final de la misa la bendición papal, es decir, es una bendición como que el Papa me la esté dando y por supuesto esto no es automático, es necesario que yo quiera y desee recibir esta gracia. Tres condiciones, haberme confesado o confesarme, comulgar y rezar por el Papa.